Vamos al piano con Osvaldo Laporte, señores. Me parece bien que se revuelvan y hagan algo creativo y diferente. Tal vez esté llorando mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Bien, hasta ahí no hay problema. Bueno, no importa. ¿Perdón? ¿Cómo? No, no va a cambiar la diferencia. No pasa nada. La vara está muy, pero muy alta. No tenés el tiempo. ¿Cómo es el encanario? ¡Apareció el patriota! El tiempo me enseñó que con los años Se aprende menos de lo que se ignora El tiempo que es un viejo traicionero No hay apuro Te enseña cuando ya llegó la hora El tiempo me enseñó Cómo se pudo ¿Perdón? ¿Cómo? Cómo se pudo Bien En la universidad Con la verdad prendida en una esquina Igual que el farolito en la vereda ¿Por qué no? ¿Por qué? El tiempo me enseñó que los amigos ¿Qué decís? ¿Por qué no? ¿Por qué? El tiempo me enseñó que los amigos Sí, con defectos Con errores también Luis el devastador Campechano Una persona cristalina Lo vi en sus ojos Sexy Seta sin TV Bomba 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 Acábalo